Gracias que se metió, gracias! Vamos a comenzar esta serie de tiros imposibles aquí, en el estadio de los Osos de Manatí. Brian y yo nos dimos el viaje a Manatí, Puerto Rico, para ir a la cancha de los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional. Fuimos a grabar unos contenidos con Giancarlo Cabrera de Cabrera Skills Academy. Gracias por el espacio, mi hermano. Hoy les tenemos algo especial. El primer tiro que vamos a hacer va a ser allá arriba, allá. Donde ves que dice general, allá abajito, por aquí, por aquí es que la vamos a tirar. Quiero que me dejes en los comentarios cuántos intentos tú crees que me va a tomar hacer ese tiro. Bueno, Brian, vamos a hacer el primer tiro imposible desde allá. ¿Cuántos intentos tú crees que me va a tomar hacerlo? Conociéndote y habiendo estado tantas veces en la cancha contigo, quizás unos 25 o 30 tiros. 30 tiros, vamos a poner 30 tiros. 30, ok, ya lo tengo. Yo no sé si aquí hay un segundo tiro, mejor que lo voy por aquí. ¡Ay, Miguel! Yo no sé si con la cámara se puede apreciar la distancia, pero esto está bastante lejos. Este es el primer intento. Vamos allá. Cuarto. Espérate, a ver cómo... Ya la tengo, ya la tengo. Ah, no. No. Me quedaste queriendo meter de maíz. Honestamente, las títas están donde meterle maíz. Pero la puedo hacer bounced. No sé. Yo creo que cualquiera de las dos va a ir. El público aquí pide que sea picado. Así que... Me van a saber si hubiesen preferido que sea de una, pero vamos a verlo. Ah, ya lo vamos a abrir. Mi gente, yo estoy batallando todavía con la recuperación de la rodilla y no puedo desmandarme. Así que tengo que hacer esto con calma. Así que tengo que hacer esto con calma. Tengo que hacer esto con calma. Para el que no sepa, en enero 24 de este año me operaron la rodilla izquierda en el ACL, el ligamento cruzado anterior. Sí, una de las peores lesiones que le puede suceder a un jugador de baloncesto. Ha sido un proceso largo, lento, doloroso. Y por eso tengo que tener mucho cuidado para evitar volvérmelo a lastimar. Con esto dicho, volvemos a los intentos. No, 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 no. He perdido la cuenta, pero aquí te voy a dejar cuántos llevamos realmente. No, 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 no. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale! ¡Está pensando en rebota! ¡Ahí está! ¡Vávelo! Un poquito más difícil de lo que puedes pensar buscando yo cuidarme, pero esto se va a meter mal. Es que como que se va para la derecha, ¿verdad? Aquí los que están colaborando pidieron un break. Lo estoy drenado de sudor. Este es el tiro, yo creo que es el tiro más difícil que me ha tocado hacer. Más retante es no poder utilizar toda mi fuerza. Pero que siempre hay sin chance en la vida, uno no se quita. Uno siempre tiene el final de la película en mente, que es ese balón metiéndose. Y aquí vamos a estar hasta que se meta. No importa los intentos, hay veces que nos toma un intento, unos desintentos. Y al amor como este, que yo pedí la vuelta, pero hay algunos cuantos. Pero se va a meter. A ver. Pero para nuestra sorpresa, mira lo que está a punto de suceder. Agradece, 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 agradece. Gracias que se metió, gracias. Esa es la alarma de gratitud que tenemos y viene el mejor momento. Chequeate. ¡Vamos ahora! ¡Yay! ¡Gratitud! ¡Gracias! 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 dilo dilo habla 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 vieron eso justo después de dar gracias serio yo no aquí voy a poner cuántos intentos fueron pero no fue hasta que algo que nosotros hacemos de costumbre todos los días damos gracias agradecemos por la más mínima bendición esa alarma nos sirve de recordatorio para dar gracias se dio la alarma todos en conjunto estamos estamos en gratitud y se metió wow si llegaste hasta este punto en el vídeo te agradecemos estamos haciendo más contenido formato largo para todos ustedes así que si les gustó dale subscribe dale like déjanos saber cuál debería ser nuestro próximo tiro imposible ya sea en puerto rico o en otro país porque de repente puede que estemos en tu ciudad algún día y queramos aceptar el reto de un tiro imposible voy a estar mirando los comentarios y nuevamente gracias suscríbete que queremos llegar al final de este año a 100 mil suscriptores y sabemos que puede ser posible nos vemos una próxima